protocolo para flacidez en abdomen iniciamos con un baño espumoso para higienizar la zona realizamos masajes en forma circular y retiramos muy bien procedemos con un exfoliante este es de maracuyá altamente antioxidante vamos a realizar masajes localizados abarcando la zona a trabajar esto nos ayuda a activar la microcirculación y nos causa una hiperemia que nos refuerza la renovación en la piel lo siguiente vamos a hacer un masaje con un gel frío esto nos refuerza la tonificación de la piel ya que por sus principios activos nos ayuda a combatir la flacidez hacemos drenaje linfático reforzando el masaje siempre de forma ascendente como las líneas del músculo vamos a finalizar con una loción fría la loción fría nos ayuda también con la microcirculación de la piel y nos va a dar un efecto tenso ah 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 ah